Porque resulta que lo que les voy a contar a continuación es lo que ahora están haciendo en Estados Unidos. Si nos ponemos a pensar, en México pues quieren dejar en representación en México aventándole pues este famoso doctorcito, ¿verdad? Yo diría en Colombia que podríamos aventarle un sombrero volteado o algo de cafecito, podría ser. Pero en Estados Unidos, ¿qué creen que aventaron? ¿Qué? Nada más y nada menos, vean nada más en pantalla lo que estamos viendo. Sí, lo que tiene en la mano es un nougat de pollo. ¿Nougat de pollo? A Harry Styles. Pero resulta que no es un nougat de pollo de peluche ni nada por el estilo, es real. Ah, lo entiendo. Se lo aventaron al escenario, se estaba presentando en el Madison Square Garden ahí en Nueva York y los fanáticos pues le decían, a ver, cómetelo. ¿Por qué no te lo comes? Y dices, pues es que sabes qué, yo soy vegetariano, yo no como ni carne ni pollo, así que lo siento y además esto no se ve pues nuevecito, ¿verdad? O sea, tiene apariencia un poquito como viejita, no se lo quiso comer. No, 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 y fíjate, yo ahí sí diría, ¿para qué tiran la comida? ¿Para qué se la tiran a un artista? Nadie se la va a comer así de primera mano. No, claro que no. A parte, en primer lugar no la agarró, o sea, ¿cómo le vas a aventar un pedazo de pollo? Y cae al piso y luego lo tomas y te lo quieres comer. No, no, no. A mí sí, digo, la fanaticada no tiene razón, ¿eh? Tírale comida y en hacer que se lo coma, pues si no quiere, ¿no? Yo pensé una hamburguesa, mira, no andaba tan mal. Sí. ¿Verdad? Porque esa se hubiese despedazado. No, imagínate. Podrías en una cajita. ¿Tienes una imaginación que vuela demasiado, Lucho? Ahora, si quieres ver en la cajita, pues todavía depende. Una cajita, o que esté envuelta en algo. Con refresco, así como, bueno, ya he perdido. O dije yo, una hamburguesita de esas de plástico, o de esas que tienen así como de gomita. ¿Se han visto las gomitas en forma de hamburguesita? Bueno, tal vez, pero bueno, ¿qué les parece si ahí está el problema? No, pero comida no, no se vale lanzar comida y menos presionar aquí, cómetelo, ¿por qué me lo voy a comer? ¿Quieren ver cómo se levantan? A ver, voy a escuchar. ¿Vamos a ver el pano? ¿Es otro pano? ¿Es un pano? Lo siento, no necesito de carne. No mancha, yo voy a ir. Primero de todo. Esta es cala. Y estoy suyo, yo creo que es muy viejo. Yo creo que él no sabía cómo responderle a los fanáticos o a la fanática o al fanático que se lo aventó desde que digan Pues que lo siento porque esto está frío, no me lo va a comer Si fueran verdaderos fans no le hubieran tirado un nugget de pollo Si saben realmente que es vegetariano y que no come ni pollo ni nada Evidentemente no